Hoy gracias a Dios, porque había el amor patrio que se está viendo, no importa lluvia o lo que sea, aquí estamos con la familia. Estoy muy emocionada por celebrar los 195 años de independencia de nuestro país, a pesar de las circunstancias que vive nuestra Guatemala, pues el guatemalteco somos exclusivos, somos patriotas, ¿verdad? Gracias.